No creo que sea ni mucho menos una crisis, para eso queda bastante todavía. Lo bueno de esto es que también te agarra ahora. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, sabemos lo que no estamos jugando. Hay que tener tranquilidad y para ganar tenés que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien tenés que trabajar y para trabajar tenés que venir acá y romperte el culo todos los días. Me enfada, me molesta, me siento raro, pero a partir de eso me toca apoyar y en el momento de estar tengo que estar preparado.